Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un vídeo más de Black Clover Mobile Bienvenidos al análisis de esta pedazo de monstruita, Charmy Seasonal, Charmy de Halloween Que llega para meter un poquito de fuego y básicamente petardos que acabarían con la vida de cualquier persona A los equipos rivales, la verdad es que es un personaje que, no voy a mentir, pensaba que funcionaba de otra forma Me gustaba mucho una mecánica del propio personaje Pero que, pues ha acabado funcionando de una forma distinta a la que yo pensaba Me pone un poco triste, no os lo voy a negar, la verdad, porque me molaba mucho la idea Pero aún así, ojo, cuidado, porque este personaje es literalmente una bomba de relojería Y en este vídeo, como siempre, pues vamos a ver cómo llevaríamos a este personaje Qué es lo que le tendríamos que poner, sus mejores talentos, sus mejores cartas, etc. También os hablaré un poquito de mis teorías de cómo llevar a este personaje Creo que, a nivel de composición de equipo Creo que realmente lo más interesante sería, pues como siempre, en un team de burn Al final este personaje lo que hace es aplicar burns Aparte de básicamente poner, insisto, esa bomba de relojería que hace que exploten Bueno, que explote un enemigo aleatorio en el equipo del rival Que la verdad es que eso es bastante gracioso Pero su pasiva lo que nos va a permitir es estar metiendo burns Su habilidad también nos va a estar permitiendo meter burns Y eso es evidentemente lo que queremos para el equipo de burns Que pues aparecerá dentro de un tiempecito, ¿no? Aparte también se puede llevar el mono rojo, etc. Pero bueno, hablaremos un poquito más de esto un poquito más adelante Habilidad principal, es decir, ataque básico Inflige el quemar a un enemigo y le mete daño continuo durante dos turnos Ya sabéis que el quemar inflige daño cuando llega al turno del enemigo Equivalente a un 20% del ataque mágico y del ataque físico Recordad que se puede stackear hasta tres veces Pasamos con lo siguiente y tenemos el dulce o truco Dulce o truco, reparto la polla Habilidad secundaria, habilidad en área Que lo que hace es que si el enemigo está bajo el efecto de pastel de calabaza Le aplica petardos de Halloween ¿Qué es lo que hace petardos de Halloween? Pues básicamente hace que el efecto de pastel de calabaza explote directamente Que ahora veremos que es lo que es pastel de calabaza Que es lo divertido de este personaje Y aquí lo tenemos en la Ultimate Sopa especial de Chalami Aplica el efecto de pastel de calabaza a un enemigo Como estáis viendo por aquí Si el enemigo comienza su turno bajo este efecto Transfiere el efecto a un compañero aleatorio Cuando yo vi esto por primera vez Pensaba que esto de transfiere el efecto a un aliado aleatorio Era que se lo daba también No que se lo quitaba a uno mismo y se lo daba al otro Pero básicamente es eso Desaparece del objetivo en el que está Y se lo mete a otro enemigo Esto no me gusta del todo Porque al final lo que provoca es que Pues estés eliminando a un objetivo aleatorio del equipo rival Cuando a lo mejor a ti lo que te interesa es eliminar a otro En cualquier caso pues bueno Es una habilidad que lo que hace Como estáis viendo por aquí Es que al cabo de 5 turnos Después de aplicar este efecto Causa un 600% de ataque y de ataque mágico Como daño infringido y luego lo elimina Es decir hace pum y a tomar por culo Y desaparece el efecto Después de aplicarlo al inicio de cada turno Aumenta el daño infringido por pastel de calabaza Aparte de esto si el enemigo Tiene ya el efecto de pastel de calabaza Pues infige un daño de quemar durante 2 turnos ¿Qué es lo que tenemos? Pues insisto Esa bomba de relojería de lo que se hablaba anteriormente Pero el problema Es que pues se lo vamos a aplicar a un objetivo aleatorio Una de las cosas buenas que tiene Nosotros podemos popear el efecto de pastel de calabaza Cuando queramos El hecho de popear el efecto de pastel de calabaza Es bastante importante Por lo que veremos dentro de muy poquito Y básicamente para guanshotear a alguien Pero si que es cierto que Este personaje va a ser Víctima de abusos Constantes porque Tú lo que quieres es quitarte a Charmy Lo antes posible de encima Para que esto no llegue a pasar Y puedas pues bueno Sobrevivir a ser posible a esos 5 turnos De básicamente la explosión Antes de que Charmy lo active con su habilidad Con lo cual pues bueno Va a ser difícil Que este personaje llegue a su segundo turno Pero precisamente por eso tenemos Su pasiva Que nos garantiza llegar a ese segundo turno Que lo que hace es que Si tenemos un 30% De puntos de vida o menos Nos otorga inmortalidad durante un turno Esta pasiva es bastante común Esta pasiva es Bastante Si bastante estándar ya Lo tiene bastantes personajes La tiene por ejemplo El El leech El leech verde Y bueno Lo que nos va a permitir Es que este personaje En la mayoría de los casos Que no siempre Porque al final Es un personaje rápido Sobre todo full dupes Pero evidentemente La pueden adelantar Lo que nos va a permitir Es eso Que pueda llegar a su segundo turno Y que pueda explotar El efecto Pero no siempre va a ocurrir Lo aviso desde ya En fin Por otro lado La pasiva lo que hace Es que tras eliminar El efecto de pastel de calabaza Inflige quemar continua A todos los enemigos Durante dos turnos Esto pues bueno Insisto Si somos capaces De petar el pastel de calabaza Con la habilidad secundaria Pues vamos a poder Aplicar ese quemar A todos los enemigos Si no pues tendríamos que esperar Cinco turnos Aunque si que es cierto Que creo que si este personaje Ya no está en el campo Pues doy por hecho Que no aplicaría el quemar La pasiva mejorada Lo que haría sería Lo siguiente Que os lo voy a poner por pantalla Porque si no No lo voy a No lo vamos a poder ver La pasiva mejorada Sería que aparte de hacer eso Como os estaba mencionando Al principio del turno También va a aplicar burn A un objetivo aleatorio Durante dos turnos Que esto insisto Es buenísimo Para el equipo de burns Que ya sabéis que Se pondrá meta dentro de De bastante Bueno Iba a decir de bastante tiempo Pero por desgracia Quizá no tanto Cuando llegue Mereo Leona Bla 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 Ya sabéis que se va a poner Bastante En fin Continuamos Nos pasamos Con lo que sería El equipamiento Bueno perdón Que no he hablado Del ataque combinado Que siempre se me suele olvidar A pesar de que Bueno Algunos son bastante interesantes Ataque combinado Ataca tras eliminar La barrera del enemigo Siempre viene bien Eliminar las barreras Así que Yo me alegro De que esté De que esté esta mecánica Y por cierto Insisto Este personaje Escala con Escala con Con los dupes Escala a velocidad ¿Vale? Se pone en 109 Que es bastante rápida No es más rápida que Noel Pero escala Escala bastante bien En fin Dicho esto Nos pasamos Con lo que sería El equipamiento Para ello Me voy a ir Ahora sí que sí Ya que estoy A mi cuenta principal Que ya ha terminado El farmeo Y os voy a enseñar El equipamiento Estándar Porque es lo que le vamos a poner A este personaje Que le pondríamos A Charly El equipamiento Es bastante estándar Ataque mágico Velocidad Defensa No queremos nada más De hecho He estado Insisto Divagando un poquito Sobre si podríamos Ponerla bastante Tanqui Sobre si podríamos Hacer que sea Lo más tanqui posible Para que sobreviva Y que pueda aplicar Las máximas veces posibles Ese pastel de calabaza Pero honestamente Lo veo Bastante complicado Con lo cual Insisto Buscaríamos este equipamiento Estándar Dos piezas de ataque mágico Del set mejorado Dos piezas de defensa Del set mejorado No creo ni siquiera Que te interese ponerle Probabilidad de crítico Daño crítico Cosas por el estilo La verdad Y dos piezas del set De velocidad Yo creo que sería Lo más interesante Pero insisto Yo quiero pensar Que a lo mejor Con incluso Cuatro de velocidad Y dos de Y dos de defensa Podría ser Una build Interesante Para este personaje De verdad Os lo digo Muy pero que muy en serio La típica build Esta que le ponemos A los personajes Que queremos que lleguen A sus turnos Si o si Que ahora mismo No se quien tiene la build Pero bueno Por ejemplo Finrar siempre la tiene Bueno Esta build es una mierda La tengo que quitar Tengo que quitar Esas dos piezas Pero bueno Ya me entendéis Que básicamente Nos permita Tener los máximos turnos Posibles Ser tankies En medida de lo posible También Y que lleguen Los turnos De este personaje No se la verdad Quiero probarlo Es algo que probaré Eventualmente Pero ya os digo La build estándar Pues va a ser La típica Ataque mágico Velocidad Y defensa Para tener Las máximas estadísticas Posibles Y que esos builds Pues peguen Una auténtica barbaridad ¿No? Insisto En cuanto a Estadísticas defensivas Pues evidentemente Vamos a buscar Ataque mágico Vamos a buscar También un poquito De defensa Y yo creo Insisto Que este personaje Quiere sobrevivir Y yo creo Que lo demás Pues dependería Un poco También de tus equipamientos Y de lo que estés buscando Pero yo por lo menos La equiparía Un poquito tanky Para poder ir curándola Para que en el mejor De los casos Pueda meter Alguna ultimate más No se A mi me llama la atención Ya os digo No se Es un personaje Que creo que puede ser Muy interesante Si lo equipas De formas especiales En fin En cuanto a cartas Para eso Nos vamos a ir A la database En cuanto a cartas Evidentemente La suya Es la más importante Siendo Las dos cartas De esta season Auténticas bestias Y es que cuando Atacamos a un objetivo Que está afligido Por Burd Que le hemos metido Un Burd Tenemos de un 10 A un 100% De posibilidades De recuperar De un 20 A un 100% De nuestra vida máxima Es decir Si le pegamos Un basiquito Literalmente un basiquito A un enemigo Que tenga Burd Y tenemos esta carta Full dupes Nos vamos a curar Al tope Al tope Y esto es lo que os digo Que me parece interesante El hecho de buildear Lo más tanque posible Lo más guarra posible Y que lleguen turnos Y turnos Y turnos Y ultis Y ultis Y ultis Y que el enemigo Se muera del asco Curarnos Revivir a Charmy Si es necesario No sé Me mola mucho la idea La verdad De hecho Doy por hecho Que al igual que la pasiva De Julius Si revivimos con Mimosa Volveríamos a tener La pasiva de Charmy Entonces no sé Me llama bastante la atención De verdad Os lo digo Es que de verdad Esto lo voy a probar Os lo digo desde ya Que lo voy a probar Os lo digo desde ya 100% 100% que lo voy a probar Por otro lado En cuanto a otras cartas típicas Pues le podríamos poner Pues las cartas típicas De daño O si la queréis llevar Como yo estaba pensando Pues le podríamos poner También cartas defensivas Pero supongo que las cartas De daño Son interesantes La carta de la linda de la oscuridad La carta de Fana Las típicas cartas genéricas Pues siempre nos pueden venir Bastante bien Y si no pues insisto Yo sigo dándole vueltas A la cabeza Con que buildearla Defensivamente Puede ser interesante En un futuro Yo hago mis cosas En la cabeza No lo puedo evitar En fin Nos pasamos con los talentos Talentos genéricos También No nos vamos a complicar Muchísimo Los talentos De toda la vida Vamos a ponerle Ataque mágico Y poquito más Ataque mágico Y el crit raid Cada vez que pasa una wave Evidentemente En cuanto a defensa Lo mismo de siempre 20% de defensa Y las estadísticas Que van creciendo Con el paso de los turnos Y finalmente de support Pues esto Siempre nos puede venir Bastante bien 20% de recuperar El efecto de las kill 2 Aunque bueno Supongo que lo de Recuperar el efecto De la ultimate Puede ser interesante Esto de aquí Para acelerar Lo máximo posible Las ultimates También puede ser interesante Con este personaje Pero bueno Lo iríamos viendo Al final esto No me termina de gustar tanto Pero bueno Puede estar interesante Este talento de aquí El swiftness Puede ser bastante bueno Con este personaje Si la queremos llevar Así tanquecilla Lo iríamos viendo Habría que Testear Y nada más gente Este personaje es un bicho De verdad Es un bicho Sobre todo Evidentemente Pues bueno Full dupes Y full dupes Su carta Es un cachondeo Es un completo cachondeo A mi me llama muchísimo La atención Y ya os digo yo Que la voy a probar Vamos a ver Como siempre Que ya sabéis Que me gusta ver Sus habilidades Vamos a ir a la A la cuenta Donde la tenía preparado Y vamos a ver Sus habilidades Que como siempre Están bastante chulas Que ojo Creo que tengo que Como siempre Activar las animaciones Voy a salirme Para que lo podamos hacer Soy un completo desastre Y no lo tengo preparado Obviamente Pero las animaciones Muy chulas Como siempre Black Clover Mobile Sacándosela Es que es el mejor juego Que ha salido En los últimos años Es que es el mejor Es que es literalmente el mejor Es que es que Como me gusta este juego Gente Como me gusta Este maldito juego Es una maravilla Dios Que contento estoy Con el jueguito De verdad Lo digo totalmente En serio Estoy muy muy contento Con el jueguito Na 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 Aquí se verá El efecto este O como los rivales Como tal No tienen turno No va a estar pasando El efecto En fin Primero la ultimate Bueno primero un vasiquito Vamos a meter un vasiquito Ahí Pum Que baja Cojones Ahí está el burn Perfecto Y ahora vamos a tirar La ultimate Como me gusta Charmin Es super tétrica Me encanta Cheta una oveja Que flipas Pum Ahí está Y le aplica ese efecto De pastel de calabaza Que bonito el efecto Imagino Doy por hecho Que no se va a pasar Bueno Como funcionaría esto Evidentemente Si estamos En una parte La normal Sería que Cuando llegue el turno Del aliado Pues del enemigo Perdón Pues se pasaría esto A un objetivo Aleatorio Pero bueno Con esta habilidad Podríamos Popear Esa Esa calabaza Y Pum Y ahí está Y los petalos De Halloween Hace que hagan Un ostión Bastante gordito En fin Mola mucho Este personaje De verdad Yo creo que Se pueden sacar Cosas chulas Con ella Lo iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado El videito Espero que os haya servido Como siempre Na na Muchas gracias Por el nuevo video Y nos vemos En el próximo Chao 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 chao